A ver si al fin aprendo de lo amargo de los golpes A ver si al fin comprendo que el amor también se rompe A ver si aprendo ya y no se puede estar Saltando por las nubes cada noche No sé quién dijo amor que siempre te guste No me puedo acordar pero escucho esa voz Que repite al oído lo que el corazón Una vez y otra vez él siempre adivinó Y es que alguien me contó que aún buscas mi amor Alguien me contó que tú buscas mi amor ¿Será posible aún? Laura está enamorada Mira esos ojos, mira esa cara Laura está enamorada Y aunque no crea encuentros de hadas Ella nota cosquitas por dentro Ilusionada Este amor es tuyo Di que lo esperabas Este amor es tuyo Di que es el que siempre, siempre tú soñabas Este amor es tuyo Di que lo buscabas Dime por favor Di que tú mi amor Tú también me amas Tu silencio te rompe la vida Tu silencio te lleve de muerte ¿Quién diría que tú tan sincero? Tú que presumías de ser tan valiente No te atreves a darme la cara No te inventas siquiera una frase Para defenderte Llevo dos horas clavada en la página 10 Y no paso de ahí Tengo mi mente parada Y no sé qué hacer Para hacerla seguir Será tal vez que su cara Se cuela adelante Y no me deja leer Será que noto su piel En el papel Probablemente tú te habrás pensado Que las musas escriben por encargo O que en las cartas del viejo trovador Siguen durmiendo versos de un rock and roll Duérmete aunque no haya luna llena Que a tu lado estaré yo En vela Duérmete al arrullo de los vientos Duérmete corazón Sé buena Duérmete al arrullo de los vientos Duérmete al arrullo de los vientos